La policía incautó celulares, chips, libretas con números de posibles víctimas de un router de internet inalámbrico, esto en el penal de Lurigancho. Cerca de dos mil agentes de la DERINCRE y de la región policía Lima participaron en la operación considerada la más grande que se ha realizado en una cárcel a nivel nacional. Fueron sorprendidos mientras dormían apaciblemente en sus celdas de lujo. El megaoperativo policial dejó sin reacción a los internos del pabellón de máxima seguridad del penal de Lurigancho. Aquí cerca de dos mil agentes y cincuenta fiscales allanaron los ambientes con el fin de desbaratar bandas de extorsionadores que operaban al interior de dicho recinto. Utilizando combas y otras herramientas los efectivos derribaron las puertas que eran bloqueadas por los presos. La operación más grande de un penal en los últimos años y eso ha permitido que inmediatamente podamos cubrir todas las celdas para que eviten estar destruyendo las evidencias. Hemos incautado documentación también que es muy importante luego del análisis. La intervención ejecutada la madrugada del viernes duró aproximadamente cinco horas, tiempo que permitió al personal de la DIRINCRI incautar celulares, chips, libretas con números de teléfonos de presuntas víctimas e incluso un módem de internet inalámbrico. Una investigación de tres meses proporcionó a la Policía Nacional información clave para determinar que las llamadas extorsivas salían del recinto penitenciario. En este caso vemos que también guarda relación con múltiples víctimas, ¿no? Porque el mismo teléfono, establecemos a qué números llaman, el número de las víctimas e incluso dinero que hayan depositado. En esta intervención el objetivo principal eran los líderes de bandas delincuenciales que operan en el primer puerto y distintas zonas de la capital, entre ellos la organización criminal autodenominada Los Charlies del Callao. Cuando un criminal que lidera una organización de este tipo va al penal, no pierde contacto con ellos, sigue siendo el jefe de la organización, sigue siendo el cabecía de la organización y sigue dando disposiciones a sus lugartenientes. En la operación también se decomisó televisores plasma, equipos de sonido, entre otros artefactos electrodomésticos. De esta manera, el mensaje de la autoridad es claro para las personas que deciden caminar al margen de la ley. La inteligencia policial seguirá al milímetro todo accionar delictivo dentro o fuera de la prisión.